Las aspiraciones siempre en un club grande como es Independiente son las mejores. Creo que hemos mantenido también la base del año pasado, ya nos conocemos, entonces creo que seguramente vendrán uno o dos refuerzos de lo que va de la pretemporada, esperando para poder pelear el campeonato. Tenemos jugadores de jerarquía de mucho nombre y creo que mantener la base que tenía, más uno o dos refuerzos, creo que Independiente está para cosas grandes. Sumado que estamos en un club grande que se tiene que aspirar a cosas grandes, te da la motivación de decir que estamos para pelear el campeonato. Obviamente si uno sabe que no tiene los jugadores o los materiales como para decir para no pelear un campeonato, se diría, pero creo que tenemos un gran plantel de muchos jugadores de buen nivel que podrían jugar en cualquier club del mundo, así que creo que estamos para cosas grandes. La verdad que muchos de los chicos no los conocíamos yo también personalmente, así que un muy lindo gesto del presidente. Habló de tratar de poner el mejor empeño de cada uno, tanto de parte de ella como nosotros, y tratar de ir arreglando las cositas de a poco. La verdad que recién hace 15 días que asumieron, pero bueno, se vieron algunos cambios y eso es importante. El jugador sabe que tarde o temprano esa plata la tiene que cobrar, es la realidad, pero bueno, a veces el estar dos o tres meses sin cobrar crea un ambiente medio feo, pero bueno, uno tiene que pensar en el domingo cada partido, porque nosotros no debemos a esto, a la gente, al club, así que trae un poco de incomodidad, pero como dije, hay que pensar en el fútbol, que es lo más importante. Hace recién 15 días que están, lo importante y lo bueno, que hoy vino, dio la cara, dijo las cosas que en el club está mal, lamentablemente son bastante, pero creo que de a poquito el club se va a ir acomodando. Tratar de seguir manteniendo el nivel que terminé en las últimas fechas, levantarlo porque sé que puedo dar más y bueno, después eso trae una cosa tras otra. Entonces lo importante es empezar por uno mismo, tratar de hacerlo mejor para los compañeros y bueno, ahí después el equipo siempre está al servicio de uno.